Vamos con las noticias universitarias. Cuéntame qué pasó estos días. Son noticias bastante positivas. La primera tiene que ver con la canasta preescolar que se presentó, que la universidad le presta esa ayuda, digamos, a lo que son los no docentes. Y que este año, bueno, la novedad es que se le otorgó un 40% de aumento. En este sentido es para lo que es nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Quedó en los siguientes montos. Serían 1.960 pesos para el nivel inicial, lo que sería el jardín. 1.470 pesos para lo que es el nivel primario y 980 pesos para lo que es el nivel secundario. Sí, es una ayuda muy importante. 40% de aumento con respecto al año anterior.